También tengo la capacidad de saber cómo se atiende una víctima y por tal compartir con los compañeros rutas específicas, hacer planes de intervención específicos y para cada caso. María de los Ángeles Aces Velasco, aspirante a dirigir la Comisión de Atención a Víctimas, consideró que es el momento de entender que quienes deben estar al frente de las instituciones son los especialistas en la materia. Me parece que al menos de mi generación quienes aprendimos a atender a víctimas desde una visión multidisciplinaria integral con una perspectiva victimológica y teniendo en el centro de la política pública las víctimas fue ahí. Ahí fui directora general aproximadamente tres años, pero en total trabajé seis años en la Procuraduría. Después pasé a Secretaría de Gobernación a trabajar temas de derechos humanos vinculados con la atención a víctimas, básicamente desaparecidos. Y después trabajé en la Comisión Ejecutiva justo un tiempo, donde fui directora general adjunta de Atención Inmediata y Primer Contacto. Después regresé a Secretaría de Gobernación y actualmente me encuentro en la Secretaría de Gobernación, soy la directora de enlace con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Destacó la importancia de las víctimas, ya que no es una cuestión política o de favoritismo y que la elección debe ser a partir de eso. Pero sí debemos de pensar que tenemos un objetivo común, que es que las víctimas, que no han disminuido hasta el momento, que siguen creciendo, ese es otro problema. Ya se nos juntaron las víctimas de la Guerra Sucia de hace 45, 50 años con las actuales y con las nuevas. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que tener la prioridad de trabajar con estas víctimas, tanto nuevas como las de larga data. Y eso se tiene que hacer con una visión de política de Estado y con un sistema de atención a víctimas completamente fortalecido. Existe una falta de esta visión integral y multidisciplinaria. Creo que el reto, que es como un reto macro, que si se logra va a ayudar a ir apuntalando la atención a víctimas a nivel de calle y de atención cara a cara, que es la restauración del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La ley señala que ese sistema tiene que operar y eso significa que todas las instituciones federales tienen alguna participación y obligación de atender a víctimas. Pero, sin embargo, ese sistema solo sesionó una vez en 2014, se instaló, sesionó a nivel, el presidente de la República es como quien la preside, pero desgraciadamente después ya no ha habido ninguna sesión. Gracias. 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 Gracias.